Recién levantado de la cama, así fue capturado Nicolás Petro por la Fiscalía. El hijo del presidente Gustavo Petro será diputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La FMDRCN conoció que, en medio de una operativa de alto nivel de agentes del CTI, se materializó la captura este sábado del diputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y a su expareja de exuris del Carmen Vázquez Castro por el escándalo de los narcopagos. Al frente de la investigación por este escándalo se encuentra el fiscal delegado ante el tribunal Mario Andrés Burgos, reconocido por investigar el caso sobre la muerte de estilista Mauricio Leal y su madre y judicializar a su hermano Johnny Leal como el principal responsable del doble crimen. Los investigadores revelaron que, desde el pasado jueves, la Fiscalía General inició los trámites de ley para solicitar las respectivas órdenes de captura. Esta tarea fue liderada por el fiscal Burgos, quien se excusó de asistir el pasado jueves a la audiencia de juicio de él contra Johnny Leal, para poder acudir sobre las seis de la mañana ante el Juzgado 16 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, para solicitar la emisión de las órdenes de captura, pero ante la falta de algunos documentos que justificaran la necesidad de un allanamiento y de la detención de ambas personas, se debió suspender la diligencia. Fue así como este viernes nuevamente, el fiscal Burgos acudió al Juzgado 16 de control de garantías de Bogotá y logró la emisión de las respectivas órdenes de policía judicial para capturar a Nicolás Petro y Day Vásquez. De acuerdo con los investigadores, junto al fiscal delegado Mario Burgos, del director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Alberto Acevedo Quintero, viajaron con un grupo especial de agentes de policía judicial para hacer efectivas las capturas. Aunque todo se encontraba listo para materializar las capturas en la noche de este viernes, para evitar cualquier eventual violación al debido proceso, el fiscal delegado y el director del CTI decidieron efectuarlo hasta las 6 de la mañana de hoy sábado. Llegando hasta el apartamento de Nicolás Petro y prácticamente recién levantado, hicieron efectiva su detención. Una vez detenido, los agentes del CTI le leyeron sus derechos como capturaba a Nicolás Petro y le informaron que su requerimiento fue emitido por la Fiscalía para que responda por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el caso de Idaizúres, del Garvin Vasquez Cantrol, informaron que será imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde el 2022 a la fecha. Luego de que se cumpla la audiencia y imputación de cargos, el fiscal delegado Mario Burgos pedirá que el C les imponga medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad.